Hola, soy Marcela Araya, director médico de Clínica Merced, yo hoy te quiero invitar a conocer el caso de Jacqueline, una paciente que acudió a nosotros por pérdida de su cabello y llegó a nuestra clínica en busca de una solución. Hola, soy Jacqueline Labra, paciente de la Clínica Merced. Yo noté que mi pelo empezó a caer más o menos hace como 7 años. La peluquera me mostró, o sea, ella me dijo que tenía unos pelones y ahí ella me mostró con el espejo y ahí, bueno, me di cuenta que tenía varios pelones. Empecé primero como con terapia alternativa, que me hice acupuntura, no sé, empecé como por el lado emocional. Me sirvió, pero no me salió el pelo, pero me sirvió a mi estado de ánimo. Y después de mucho buscar y de mucho tratamiento que me hice y remedios que hacer y todo lo que podía comprar y hacerme, ahí fui al dermatólogo, me hice un tratamiento, me salió, pero después ya volví de nuevo con todo y se me empezó a caer mucho, todo, todo el pelo. Yo decidí buscar ayuda más profesional cuando vi que se me estaban cayendo las cejas. De ahí ya me asusté mucho más de lo que ya estaba y dije a la Clínica Merced. De primera no le conté a nadie, lo tomé así como súper personal. Y después ya, bueno, como se hace, me empezó a notar mucho, conté porque se me estaba rayando el pelo, me puse una peluca, me compré una peluca. Pero mi entorno familiar sabía, yo no lo hablaba más así con nadie. Solamente mi hijo, mi hermano, me afectó de maneras, en lo emocional mucho y en lo físico también, mucho. Estaba con mucha depresión yo creo en ese tiempo, entonces eso me afectó el doble todavía aún, la caída del pelo. Bueno, ahora estamos en la consulta con nuestra paciente Jacqueline, que nos va a contar un poquito más de su experiencia. Ella llegó hace un año atrás por una pérdida de peli. Cuéntanos un poquito, Jacqueline, ¿cómo llegaste a la Clínica? Llegué con una alopecia bien grande y había perdido alto pelo. Y pues yo llegué diagnosticada de otro doctor, pero no me dio resultados desde los tratamientos que me había hecho anteriormente. Así que buscando llegué aquí a la Clínica Merced. Y comenzaste a perder el pelito, ¿de a poco? ¿Cómo partió? Partí con pelones. Pelones. Medallones, pelones. Que no tenían nada de pelito. Claro, se me caía sin un medallón y después se me iba cambiando. Y quedaba con mi manito, sin nada, nada, nada. Sí, así partí. Y después se me empezaron a caer ya tensiones más grandes de pelo. Claro, yo me acuerdo cuando llegaste no teníamos casi nada, ni pelo en ninguna parte del cuerpo, ni en el cuero cabelludo, las sesas, las pestañas. Sí, fue bien impactante cuando tú llegaste porque había pasado poco tiempo y habíamos perdido casi todo el pelito. Era una alopecia, bueno, esta alopecia es una alopecia areata. Hay distintos tipos de alopecia. Están las alopecias cicatricianas y las no cicatricianas. En el caso tuyo, que es la alopecia areata, el sistema inmune ataca el folículo que está debajo del cuero cabelludo por error y lo elimina totalmente y hace una inflamación y queda como que no tuviésemos pelito. Pero sí tenemos pelito y sí lo podemos recuperar, como en tu caso. Y esto es muy impactante porque puede partir, como tú bien decías, como partió en el caso tuyo, con pequeñas medallas, pero luego pasa a todo el pelo y puede ser incluso universal. ¿Tú crees que pasó algo en tu vida o por qué partió esto? Vivió unos eventos traumáticos, seguí vidas y también sufrió el asalto, la mano armada. Y después de ahí yo me di cuenta, o sea, fui a la peluquería unos meses después y tenía penores, yo no me había dado cuenta, porque los tenía en la parte de atrás. Claro. Y la peluquera me muestra y me dice, mira, tenía esto, y ahí yo, o sea, ¿qué es? Y ahí fui al médico. Claro, lo que tú dices es muy agitado, luego hubo un evento traumático, incluso este estrés que tuviste hace que se empiece a caer el pelito, como tú dices, por mechones incluso. Sí. Sí. ¿Cómo te has sentido ahora? Bien, súper bien. Desde que empecé a venir a la clínica con el tratamiento, yo me di cuenta que me empecé a recuperar el pelo. Como a los tres meses, yo creo, tres meses, bueno, ya yo me notaba, me tocaba y yo sentía que me estaba haciendo el pelo. Claro. Nosotros, bueno, cuando tú llegaste a la clínica, partimos con los exámenes, ¿te acuerdas? Sí, hicimos exámenes de sangre, luego que te examiné, tú me contaste un poquito de tu historia, e hicimos estos exámenes de sangre para ver si había alguna enfermedad que estaba afectando a esto. Sí. Luego, agendaste y empezamos con los procedimientos. ¿Te acuerdas con qué fue lo primero que partimos? Lo primero con la plaqueta, me acuerdo que fue eso. Claro, con el plasma, con plaquetas. Plasma, sí. ¿Cómo fue el plasma? Cuenta un poquitito lo que hiciste. Bueno, me sacaron sangre, me acuerdo, la enfermera puso la botellita en una centrífuga y separó la sangre, el plasma de la sangre. Y eso fue, pues, y bueno, ella me explicó el proceso que estaba haciendo. Después usted me inyectó eso en el cuero cabelludo. Claro, lo que tú dices se llama plasma de con plaquetas, donde hay una separación de la sangre con las plaquetas. Y las plaquetas contienen factores de crecimiento que se activan en el cuero cabelludo y hacen que el folículo empiece a tomar fuerza de pelitos y no se atrofe. Eso fue lo que hice contigo. Y luego de eso pasamos a la mesoterapia. ¿Te acuerdas de la mesoterapia? Claro, la mesoterapia eran esas inyecciones que yo hacía directamente en tu cuero cabelludo con microagujitas, donde colocabas medicamentos, factores antioxidantes, factores de crecimiento, ácido hialurónico, vitamina. ¿Te acuerdas que en la casa te dejé con medicamentos, con lociones? Loción, vitamina, el champú. Sí, lo sigues usando ahora. Lo sigues usando. Sí, eso es muy importante. Tu constancia en la casa es fundamental para el tratamiento. Luego de la mesoterapia hicimos la fototerapia. ¿Te acuerdas que pasábamos a una luz? Sí, claro. Eso se llama fototerapia y lo que hace es estimular la vascularización propia del folículo. Y es muy importante porque si se hace posterior a esta mesoterapia, no solamente estimula, sino que aumenta esta mesoterapia y hace que esto actúe mucho más rápido. Así que funciona bastante bien, bueno, en tu caso. Sí. Cuéntame un poquito, yo me acuerdo cuando recién llegaste, viniste con peluca. Sí. No sé si te acuerdas de eso. ¿Qué pasó con la peluca? Ya estaba guardada. Sí, no me acuerdo. Sí. Sí, llegaste con la peluca. Sí. ¿Y cómo te sentías tú a diferencia de ahora? Quiero que me cuentes un poquito. Es que, bueno, sí, me ponía la peluca porque igual me daba el pudor que me dieran sin el pelo. Entonces, usar la peluca siempre va a salir para cosas así como importantes. Claro, y esto afectaba a que todos los días tuvieras que usar. Me acuerdo que lo primero que me dijiste, doctora, no quiero usar más peluca porque en verano... Sí, no te rindes. Tienes que andar por un gorro de lana. Sí, por eso me dijiste, que eran al andar sí, gorro de lana. Lo bueno es que ahora estamos bien. Llevamos un año, hicimos todos los tratamientos. No alcancé a usar la terapia láser contigo porque lo trajimos hace poquito a la clínica, pero es una súper también tecnología que estoy usando. Es de baja frecuencia y estimula mucho la vascularización. Y también ayuda a que estos folículos tomen fuerza y comiencen a dar peluca. ¿Te sientes bien ahora? Sí, súper bien. Súper bien. Súper conforme, feliz con mi pelo. En Chile existen más de 500.000 personas con problemas de pérdida de pelo, quienes sufren y ven afectada su autoestima. En Clínica Merced hemos tratado con éxito a más de 5.000 pacientes que nos visitan desde todas las comunas de Chile. Te invitamos a consultar tu caso con nuestros médicos especialistas y tratarlos de manera oportuna, tal como lo hizo nuestra paciente Jacqueline. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. Ahora estamos con Samuel, destacado estilista que fue parte del proceso de Jacqueline. Vivió su transformación no solamente interna, sino también externa. Samuel, cuéntame, ¿y llegan muchas personas consultando por el problema que tenía Jacqueline esta pérdida de pelo? Realmente para mí fue una experiencia buena de aprendizaje, porque yo en la peluquería lo que solía hacer era comprarme unos polvos, comprarme unos sprays, como para recomendar siempre. Pero al ver que existe esta posibilidad, como en caso tú y en el caso de ustedes que están tratando, este problema que es desde adentro, entonces para mí es una experiencia fantástica poder recomendar a gente que verdaderamente sabe del tema y de que a lo largo de un proceso se va a ver la transformación como en el caso de nuestra amiga que fue evidente, porque yo vi el proceso y también la textura de su cabello cuando yo conocía a ella, era muy delgado, era muy transparente, muy fino. Y los cabellos cuando fueron creciendo, fueron saliendo cabellos ya más mezclados, un poquito más gruesos, un poquito más tupidos, y después de ese proceso se logró ya recomendar productos que tú misma los testeaste, que son libres de paradenos, libres de oxidantes tan fuertes, que tienen que ser a un principio como una especie de tonalizante. Pero para mí fue una experiencia fantástica, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Los hombres tenemos las entradas en el lado derecho, en el lado izquierdo, en la coronita, una cosa así, y hacer esos tratamientos en zonas pequeñas y ver el resultado realmente es fantástico. O sea, me gustó mucho y lo recomiendo porque es una autoestima fantástica. No es lo mismo verse en el espejo pelado con las entradas, o en el caso de ella también con poco cabello, ¿no? Entonces, la autoestima es muy importante en esta época, tanto para presentarse a un trabajo, o como para tu mirar en el espejo y ver que puedes lograr un cambio suave a un principio, y hay cura para la caída del cabello. Sí, siempre hay cura, es verdad. Lo que dicen muy frecuente, el folículo que está debajo del cuero cabelludo se va haciendo miniatura y cada vez se vuelve más débil, como tú bien dijiste en Jacqueline. Claro, se pone muy delgado el cabello, entonces luego se corta y se cae. Y entonces hay que tratar, es como un moñito, el pelito, ¿no es cierto? Y si tú limpias bien el folículo piloso, entonces desde un champú o desde una loción, el cabello evidentemente va a salir un cabello con mucha más fuerza. Y ese cabello hay que cuidarlo antes de llegar al implante. El implante tampoco es una mala opción, pero primero yo creo que esta opción, ¿no? Sí, de todas maneras, siempre un paciente, incluso lo que bien tú decías, de un implante, debe pasar por el tratamiento que vimos en Jacqueline, del plasma rico en plaquetas, mesoterapia, fototerapia, se debe tratar, es igual que una plata, se debe tratar antes de que empiece a crecer. Por ejemplo, el tratamiento rico en plaquetas, la centrifugación de la sangre, ¿no es cierto? Y aplicarlo con forma de geninga o algo así. Sí, ahora tenemos la pistola. O la pistola. Claro. También encuentro que es fantástico y se logra, se logra una primera parte, ¿no? Sí. Una primera parte, porque se va pasando por distintos procesos. Esto es como lo que activa el tratamiento que lo hice con Jacqueline. También partimos con el plasma y luego a las dos semanas fuimos incorporando la mesoterapia, que son los medicamentos inyectados, igual con inyecciones, porque todo tiene que llegar al folículo. Y ahí colocamos medicamentos, peptona, factores de crecimiento, ácido hialurónico, vitaminas, de todo. Entonces, muy importante el plasma parte del inicio, pero además nos deja como la tierra fértil para que sigamos inyectando estos principios activos. Y eso hace lo que tú bien decías, que el pelito de ella, como tú lo viste en el proceso, partió muy delgadito y luego fue aumentando y tomando densidad y volumen. Y también en el caso, por ejemplo, del estilista es ver un tratamiento versus igual emoción. En el caso de ella, por ejemplo, cuando ella llegó casi a la parte final, tú ves de que como ella llega casi como una mujer más empoderada, porque a un principio llega una mujer muy tímida, una mujer con problemas, y después cuando ella llega a la parte final, llega con una seguridad increíble. Pero hubo un momento ella en que al final, cuando yo la hice el tratamiento, todo, se quebró, lloró. Entonces, el niño lloró no de tristeza, lloró de emoción al ver que pudo lograr su cabello. Porque mucha gente le decía, no, tú voy a quedar pelada, creo yo, ¿no? Sí. Y ese llanto, esa emoción es lindo ver porque toda la gente que colaboró en ese proceso es muy simpático. Es un resultado positivo. Yacri, me acuerdo que cuando tú llegaste ese primer día, hace un año, a la consulta, llegaste con una peluca. Yo, de hecho, cuando te vi, dije, ¿por qué vendrá? Porque no me lo imaginaba. Y te sacaste la peluca y me contaste tu experiencia. ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito que fuiste y te compraste esta peluca. ¿Cómo fue el proceso? Tuve dos pelucas. La primera peluca me la regaló un peluquero. Ya. Él hace pelucas para mujeres con cáncer y me la regaló un día yo, por el tema de otra persona, yo la conocí y me la regaló. Y después yo me compré la con la que vine aquí. Entonces yo me la compré en una tienda y la empecé a usar. ¿Y cómo te sentías? Bueno, igual me ayudaba, me autoestima. Porque entre no tenía pelo y usar la peluca. O sea, el no tener pelo era más terrible que usar la peluca. Después de que el calor que andaba, era más bueno. Mira, nuestra familia era más terrible. Sí. De tener pelo. O sea, no sé si esta peluca ayudaba en algo. Sí, sí, ayudaba, sí, ayudaba, sí. Porque yo tampoco le andaba contando a todo el mundo que no tenía pelo. No, claro. Y tampoco le decía a todo el mundo que yo uso peluca, o sea. ¿Lo tratabas de simular? Sí, sí. Y nunca le conté a nadie que se daba cuenta, se daba cuenta, no sé. Pero yo nunca le conté. Más que a mi hijo, a mi familia cercana, pero... ¿Y ellos también arruinistas en la peluca? Como yo te vi. No. Nunca le conté a nadie. No. Es que me notó poco, fue mi hijo menor que con el que yo vivía. Cuando empecé con todo el proceso, él sí, pero no me dio con todo el pelo caído. No, nunca. ¿Y los otros partieron como les peló? Sí. Cuando empezó a caer una placa por acá, grande, él me dio. Pero después yo ya no le mostré nunca a nadie nada. Por eso cuando yo mandé la foto, cuando me sacaron la foto, él sobre todo estaba súper feliz. Y hasta se puso a llorar y todo, porque estaba muy contento por mi proceso. Sí, tú fuiste parte fundamental de la transformación también de ella en su autoestima, como bien dices tú. Cuando ella llegó a la russurita, llegó muy tímida y con la peluca, que me imagino que te llega mucho cliente. Y evidentemente en esta temporada, en esta época en que vivimos, post-COVID, no sé si la vacuna o algo tenía algún componente que el cabello cae. Se ha caído muchísimo. Y el estrés de la vida misma de Santiago hace de que uno se ponga muy nervioso y se cae el cabello o pasa algo. Yo creo que el estrés más la herencia que uno recibe de su familia hace que el cabello también sufra y se vaya cayendo. Pero cuando yo veo eso ahora, lo primero que hago es recomendar a la creciente. O si no, no me acuerdo el nombre, una cosa así, muy rápido. Aparte que es más lindo. Y estudiar este problema desde un principio, porque uno lo vive aplicando tintura, haciendo brushing, haciendo muchas cosas. Entonces, ayuda para mí es seguro ahora, ¿no? Hacer el tratamiento, me gusta. Lo que tú haces es fundamental, porque tú derivas y derivar en lo principal. O sea, que llegue el paciente antes, cuando parte con el primer pelón y llega un médico especialista, en este caso una clínica, como Clínica Berset, que tenemos esta tecnología, es súper importante. Versus llegar como llegó ya aquel, si bien le dijeron muchas veces, ya pasó por muchos especialistas y llegó casi extensa, como tú la viste, sin ningún pelito. Claro, y tú has visto también el otro día cuando yo te mandé el caso de un amigo, que las alopecias no solamente se les da a las mujeres, también les da a las barbas de los hombres. Yo te mandé un cliente y, por ejemplo, él tenía una alopecia, alopecia ariata, ¿no? Sí, lo mismo que tenía yo. Claro, por zonas, por zonas. Imagínate un hombre guapo que tenga una alopecia así, la barba toda tu vida y unos círculos, unas ariolas. Y tú le dijiste, oye, utiliza este tratamiento. Primero el cabello, te va a salir el pelo, porque el pelo de la barba es distinto al pelo de arriba. Cuerpo, claro. Todos los pelos del cuerpo son totalmente distintos. El pelo de acá es más duro y empezó a salir pelo duro, pero de color blanco. Tú le dijiste que con el pasar del tiempo se iba a poder oscuro de a poco. Exacto. Y ahora ya va en ese proceso. Muy bien. En ese proceso. No ha venido a ver tu amigo. No, no ha venido a ver, porque los pacientes y los clientes son así. Cuando el resultado es bueno, dejan de ver. Dejan, no, sirve. Cuando se vuelve a caer, de ahí llegan. Pero es súper importante lo que tú dices. Me voy a tomar de tu amigo. Lo importante es venir al control, como vino Jacqueline, al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año, porque esto es algo para toda la vida. Es una condición. Si bien tú decías que hay un factor genético, como las alopecias androgénicas, donde se va perdiendo este folículo a poquitito, 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 hasta que se atrofia y no da más pelito. Tenemos el caso también de las alopecias androgénicas, donde el sistema inmune ataca el folículo por error y lo elimina completamente, que son estos dos casos. Y efectivamente puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, no solamente en el puero cabelludo, en las cejitas, en las pestañas, en la barba, en todos lados. Así que lo importante es lo que tú hiciste, derivar, derivar siempre a un médico especialista y partir al tiro. Primer pelón, inmediatamente consulta. Claro, porque uno se equivoca. Yo pensé que era vitinigo. Y para ser vitinigo falta mucho, ¿no? Y no, esa es la alopecia. Por eso es que mandaron al especialista. El especialista lo diagnostica, acá en la clínica tenemos todo, le hacemos exámenes, le hacemos el tratamiento y además lo controlamos. No solamente hay que tratar la alopecia, hay que controlarla mes, tres meses, seis meses y el año. Y aún así no está alta. Ya que el vino la semana pasada, le hicimos su plasma nuevamente, que se debería hacer dos veces al año. Y fue una experiencia, bueno, como lo sentiste tú ya. Buena. Y tú ves, después de que el proceso va pasando, ya sigo utilizando una tintura vegetal o una tintura sin amoníaco. Pero ya se puede hacer visos con otro producto más fuerte. Pero solamente en zonas así como cuando el cabello está duro, que ya lograron esa dureza en el cabello. Claro, todos mis pacientes terminan el tratamiento y la mayoría hombres o mujeres que se quedan tinturar lo pueden hacer, pero posterior al tratamiento y con especialistas como tú, que traten con estas tinturas que son muy naturales, que no tienen amoníaco ni nada. Claro. Yo creo que el consejo a todos mis colegas, los estinistas y a las mismas personas que ven este programa, evidente cuando se hace, se caen más de 100 cabellos en el día. Porque el cabello creo que se caen como 100, ¿no? 100 a 120. 100 a 120 diario. Pero sin cabello se cae como 200 diario y hay una alerta. Entonces, tenemos que venir al especialista. El pelón, la caída, esto incluso hay pacientes que se le caen metones. Bueno, ya que él nos contaba que dentro de su proceso se le cayeron metones, es súper importante consultar, hacer exámenes, venir a tiempo y tratar y controlar posterior a esto. Seguir con productos que sean, que vascularicen el folículo y que nos ayuden a que el folículo siga tomando fuerza y se siga poblando su pelito. Es muy importante a nosotros que llegan pacientes de todo el tínel. Pueden consultar de puntarenas a Arica, lo podemos hacer incluso con una telemedicina. Yo le solicito los exámenes y inmediatamente mirar a la consulta, tomar una horita y podemos hacer el tratamiento y comenzar ese mismo día con el procedimiento. Yo, Marcela, contigo aprendí que debería existir un win-win entre el estilista y el especialista en tu caso. Porque evidentemente se necesita en esta época, hay mucha caída de cabello, muchísima. Así que yo aprendí harto contigo y aprendí con ella también. Y aprendí que esa sensibilidad, esas cosas que nos hizo quebrar ese día fue simpático. Sí, no, fue hermoso. O sea, lo que Jacqueline nos ha ido contando a través de su historia ha sido no solamente importante de la parte externa, y ella ya se sacó su peluca, está bien, se siente más linda, más empoderada, como decías tú. También es muy importante, pero cuando ella llegó, fue un desafío, porque llegó casi como con, lo vamos a decir, llegó como con tres pelitos, llegó como con tres pelitos. Entonces fue algo que fue un desafío para todos y que esté bien ahora, contenta, la veo preciosa, hace que es como feliz. ¿Tú, Jacqueline, cómo estás? Bueno, y también, doctor, súper contenta. Y ese día que fue la pelucagía, como dice Sammy, igual, y así como tímida. Y después salí como... Te doy a cine. Me senté a la batir a cine. Con el tratamiento de la clínica Merced estoy súper satisfecha, o sea, totalmente satisfecha. Porque empecé el tratamiento en diciembre del año 2022, y a los meses yo ya tenía pelo. A los meses yo ya empecé a notar que me empezó a crecer el pelo. Así que recuperé todo mi pelo. Entonces, el 90% que yo había perdido mucho pelo, pero casi todo. Recuperando este estima fue fantástico, porque ahora ya no uso peluca. Este es mi pelo. Pude ir a la peluquería después de muchos años. Y luzco mi pelo, sentir así mi pelo, ahora que corre viento y que se me mueva. Sí, es como maravilloso. Hoy conocimos más sobre la alopecia, sus causas y tratamientos. Acudir a un especialista a tiempo es de suma importancia para controlar una enfermedad o dolencia. Recuerda que en Clínica Merced contamos con especialistas y toda la tecnología necesaria para solucionar tu problema de forma rápida y sencilla. Los esperamos en un próximo capítulo para conocer otro interesante caso y cómo tratarlo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!